Vamos a arrancar nuestro estofado de harina de maíz. Después te voy a contar muchas cosas de la harina de maíz, de dónde viene, se cultiva hace 7000 años. Es impresionante realmente, porque si habrá matado el hambre, me dicen, ¿matado el hambre? Sí, claro, como la papa, igual, porque aparte es el cultivo, el cultivo de los pueblos prehispánicos. Y eso está buenísimo, porque en realidad hicieron del maíz su tesoro, el oro. El oro para ellos era el maíz. Y esto está buenísimo. Históricamente, hace 7000 años que se cultiva, pero no arrancó como maíz. Después te voy a contar. Me encanta ese ruido. Me encanta eso. Pimiento. Cebolla de verdeo, solamente la parte roja. Cebolla blanca. Mirá la base aromática que tiene este estofado. Apio y zanahoria. ¡Maravilloso! Todo junto. Le voy a agregar un poquito de sal para deshidratar, voy a tapar y que los mismos vapores empiecen a trabajar. No me voy a apurar, porque un buen estofado lleva de arranque siempre un buen sofrito. Estoy sellando la carnecita por otro lado. ¿Qué carne? Aguja de primera. Si digo de primera, es carnicería que locura, por supuesto. Los amigos de qué locura. Ahí en General Flores casi Luis Alberto Herrera. Y los teléfonos son 2-200-81-80 y 2-204-55-94. Te dan lo mejor, te brindan recetas, te atienden de novela. Y parece un cliché esto, pero en realidad es la pura verdad. La pura verdad. Anda y comprobalo. General Flores y Luis Alberto Herrera. Unos crack, realmente. Miren cómo va esto. ¿Te acordás que te dije que tenías que tapar el estofado? Tapar en realidad no el estofado, el sofrito. ¿Ves? Esto es fundamental. ¡Qué bueno esto! Por favor, qué aversión. Qué grande, León. Qué grande. Claro, divino. Injusto fue que se llevaron todo el maíz. Claro, se llevaron todo el maíz, se llevaron el chocolate, vinieron, conquistaron. Y eso es medio injusto, ¿no? Porque en realidad el maíz es el oro. Fue el oro de una civilización. Me hace acordar a la frase de Galeano. Ellos llegaron, nosotros teníamos la tierra, ellos la Biblia. Dijeron, tomen la Biblia y recen. Y cuando nos despertaron, cuando nos despertamos, ellos tenían la tierra y nosotros la Biblia. Y fue un poco así, ¿no? Y pasó con muchas cosas. Pasó con el tomate, pasó con el maíz, pasó con la papa, pasó con el chocolate, que ya lo dije. Que en realidad el chocolate le sonó a los españoles, chocoalt. Y esto que viene del teobroma cacao, el chocolate, que en realidad es agua de los dioses en griego, era lo que ellos tomaban. Pero claro, los españoles que hicieron, le agregaron azúcar. Entonces hicieron esta bebida y en realidad se llevaron todo esto y lo empezaron a procesar. Como el chocolate que conocemos hoy. Pero, ¿de dónde viene? De Centroamérica. Esta planta de cacao espectacular. Y también como el maíz. Que en realidad el maíz es lo que centró a la civilización y lo empezaron a domesticar y la hizo comunidad. De acuerdo a la domesticación de esa planta. Del maíz. Que es espectacular. Ustedes vieron que el maíz está presente. Hay jarabe de maíz. Hay almidón de maíz. Hay el maíz como alimento de otros animales para su comercialización. Aceite. Aceite de maíz. Harina de maíz. Harina de maíz refinada. Si te pones a pensar en realidad, el maíz es tan toro. Copo de maíz, cereales de maíz. Palomitas de maíz. Palomitas. Podemos seguir infinitamente nombrando las bondades de este alimento que es maravilloso. Pero maravilloso. ¿Whisky? ¿Whisky o maravilloso? No es para darte, pero no me quiero desconcentrar mucho ni aburrirte tampoco con historia. No, no, pero quiero decirte lo siguiente. ¿Qué tema la polenta? ¿Qué tema la harina de maíz? Perdón. Cocida. ¿Por qué? Porque generalmente te la dan hecha con agua, con un poquito de sal y nada más. ¿Y qué sucede con esa harina de maíz? Pasan dos o tres minutos, se solidifica y eso es lo que a mucha gente no le gusta. Yo prefiero, yo odiaba, odiaba no se dice, no, detestaba la harina de maíz. Porque claro, la había comido de una manera que no estaba ni ahí, ni ahí bien hecha. Entonces, lo que hice fue preocuparme, ¿por qué? Por cocinarla bien y mimarla un poco. Entonces, el agua la cambié por caldo y la cremosidad se la di con leche. Sal, pimienta, un poquito de nuez moscada y bastante queso parmesano. Entonces, es imposible que te quede mal una harina de maíz. Y respetar las técnicas. ¿Cuál? La técnica de lluvia, de agregar la harina de maíz en forma de lluvia, una vez que esto hierve. ¿Y ven lo que tiene? Una hojita de qué? De laurel. ¿Para qué? Para saborizar la leche. Y ya la voy a quitar, porque ya cumplió su función. Mientras que sigue el sofrito. Y mirá lo que hago con la carne. Mientras que esto hierve. Voy a agregar mi aguja de primera, que va a precisar una cocción prolongada, en este sofrito de vegetales. Ahí, ¿ves? Ahí. Si tengo un choricito, se lo voy a agregar, ¿eh? Te consigo. ¿Querés? No, pero después, después. ¿No te consigo? Sí. Vos ya. Viste, dije el choricito que te encanta y ya viniste. No, es que esto es raudo y veloz. Esto lleva. Y a mí, para mí, amerita. Para mí, amerita. Mi masa a la polenta. Hola, mami. También a Raúl. Para mí, amerita, exactamente. Te quiero hacer una consulta, porque estaba escuchando, pero con tanta atención. Mirá, voy a hacer esto, Fede. Pasión. Sí. Tapar. Ahí. Ya está. Yo en mi casa, ponéle, viste, que no quiero hacer este despliegue de tres ollas, viste, digo, tampoco, pero es así. ¿Puedo, por ejemplo, primero cocinar la carne, reservarla y después ahí en ese mismo mollo hacer el sofrito y agregar la carne? Ah, sin ningún problema. Sin ningún problema. Yo para adelantar tiempos, porque si no... No, vos sí, claro, claro. Lo ideal es el comercio. En la misma olla que sellás la carne, retirás la carne, agregás un poquito más de aceite y en ese mismo aceite haces el sofrito. Hago el sofrito, después incorporo la carne. Después incorporás la carne y ahí sí dejala, ahí sí dejala. Y me voy a ir con qué, con esto estofando, le voy a agregar extracto de tomate, salsa de tomate, vino blanco, que ya se lo voy a agregar, que esto va a evaporar, un toque de azúcar y lo voy a dejar cocinar. El verdeo va lo último para decorar. Mirá, ¿ves? Y tiene un poquito de mantequita acá, apenitas, y mirá la cremosidad de esta polenta, ¿ves? Así debe quedar. El estofado está que brulla. Y me vengo para acá, mirá. Y tiene quesito rallado también. O sea, es imposible que esto esté mal, ¿entendés? Entonces vos vas a agarrar el plato, vas a servir en el centro un poquitito de polenta, bastante. No, un poquitito. Ahí, un colchón. ¿Y qué vas a hacer? Vas a agarrar tu estofado. Mirá esto. Un ingrato. Mirá. Por lo menos la aguja precisa una hora de cocción. A la polenta, abajo del estofado, mirá. Un poquito de verdeo. ¡Qué gran! Ahí. Y mirá lo que vas a hacer. Mirá. Ahí. Capaz que un pedacito más de carne. Ahí, ¿ves? Limpiá los bordes siempre. Papelito. Hacés esto. Buso. Llevále este plato, por favor. ¿A qué le llevo eso? Al señor Mariano Bermuda. ¿Cuál es Mariano? Al de boina. Por favor, Mariano. Que yo voy a seguir emplatando acá. Voy a emplatar uno más acá para que usted, señor director, si quiere, saque una linda foto del plato del día de hoy. Así, mirá. Voy a repetirlo una vez más. ¡Qué rico! Se es pura instantáneo. Lo fresco del verdeo. Y hacemos así, mirá. Sin escatimar. Ahí. Ahí está. El que le toca la hoja de laurel, la va a los platos. Señor director, foto, buñuelos. Que en realidad queda la cuarta parte de los buñuelos porque no han ido degustando. Pero no importa. Hay una bajante enorme.